¿Regresarías con el hombre que te engañó aunque ya tengas una nueva pareja? No, ya no, porque yo creo que ya lo que fue, ya al pasado y seguir adelante ya, ¿para qué regresar? Ay, no, porque, o sea, si ya le diste una oportunidad, ¿para qué darle dos si uno está esperando a la primera? No, prefiero a mi nueva pareja que sea fiel, no a alguna persona que me engañó. Al final, cuando ya lo hice, lo puedo volver a hacer. Dios mío, hay relaciones complicadas y esta, ¿no? Cada vez que me busca, caigo. Ahora, dijeras, bueno, pues es que de verdad es el amor de mi vida, tengo muchas cosas en común, el príncipe azul que toda mujer ha querido, esperado y demás, pero yo lo veo como bien lejano, Esther, ¿no? Una persona que ni siquiera te deja emitir una opinión o hablar que no te respeta y que además te insulta, porque para mí es un insulto decir que no piensas bien. ¿Eso es una falta de respeto y es violencia? O no, oírenme. Totalmente, esto se llama violencia psicológica y yo creo que también Esther ha ido permitiendo todo esto conforme baja tu autoestima y tu autovalía. Y entonces, claro, este tipo de hombres que además son totalmente manipuladores, narcisistas, usaste perfectamente la palabra, Rocío, pues lo que quieren es simplemente salirse con la suya. O sea, no es Esther, o sea, es cómo me salgo con la mía porque esta mujer no me va a abandonar y ya dijo, yo la voy a recuperar como si estuviéramos hablando de un perro, de un objeto. Sí, 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 se me fue el balón. Sí, entonces... Voy con la vecina, me voy a brincar la barra porque se me fue el balón. Voy a recuperarlo. Es un objeto. No, estamos hablando de una relación en la que tendría que haber esta reciprocidad y esta valoración de ambos y decir, oye, a mí me encantaría regresar y tengo esto para ofrecer. No vengo a imponer que tú tienes que regresar porque no piensas bien, yo soy el amor de tu vida y tú haces lo que yo digo. Claro. Esto es, por supuesto, violencia a todas luces y a mí lo que me preocupa mucho es la actitud de Esther en el que ella simplemente llora, se victimiza, pero creo que en el fondo esto te hace sentir muy importante. Sin darte cuenta de todo lo valiosa que eras y lo importante que tendrías que ser tú para ti, tu prioridad. Aparte, mujer, está bien llorar, yo estoy a favor de las lágrimas y de externar los sentimientos, pero tanto, tampoco es tan bueno como todo, ¿no? Los excesos son malos. Debe haber aquí angustia, ansiedad, depresión que no ha sido tratada. Un combo. Simplemente, Rocío, a lo que me refiero es que ella ahorita está sensible, pero yo sé que ella me quiere y yo la quiero y voy a regresar con ella, Rocío. Simplemente está sensible, pero yo la quiero y ella me quiere. Es que no, es que lo que tú siempre has hecho es lo mismo. ¿Verdad, mi amor? Es que tú dices que yo te quiero, pero nunca me preguntas. Si me hubieras querido, no me hubieras engañado. Si me hubieras querido, no hubieras estado. Esas ya son cosas del pasado. No estás pensando bien, amor. No, son cosas del presente, ¿no? No, ya son del pasado. Porque tiene poco tiempo. Ahorita ya vamos a arreglar las cosas, Rocío. Ya son cosas del pasado. ¿Quién dice? A ver, para que las cosas se arreglen necesitan dos partes, ¿cierto? Y las dos partes se tienen que poner de acuerdo y querer solucionar las cosas. Ahora, Esther, ¿vale la pena tanta lágrima? O sea, dos años de relación. El problema es de que... Yo le comenté al que yo estoy saliendo con Luis, tengo cuatro meses, tengo seis meses de conocerlo, dos meses nos conocimos, después de que yo terminé con él. Tengo cuatro meses ya de relación con Luis. Y que también brincaste rápido. ¿Dónde conociste a Luis? Mis amigas, cuando yo terminé con él, me empezaron a decir, no te vuelvas a enfrascar como Javier, no vuelvas otra vez a lo mismo, no muevas a la misma rutina. No, pero te presentan a alguien, o sea, no te vuelvas a enfrascar, mira, vamos a la fiesta, vamos a viajar, vamos a platicar, vamos a tomar un curso, vamos a distraernos, ¿no? No, sí, te voy a presentar, Luis. Con ese sí. O sea... Luego, de pronto, como que no. O sea, hay mucha gente, inclusive amigas, que pueden, no en mi caso, pero sí, en el caso de muchas personas que sí creen que un clavo saca otro clavo. Y que la parte de la distracción es presentarte a otra persona cuando, pues, oye, si están viendo por dónde te duele, ¿para qué te dan por dónde te duele? Pero fíjate que algo también muy importante, en este caso, Esther, brinca primero que le dice, venga, Chepaca, mamacita. Sí. Es decir, no hay este poder de discriminar, de decir, ok, no es mi tipo, a lo mejor. No me interesa, no estoy en este momento lista, para esto, todavía me quiero tomar mi tiempo. Y como bien dices, ¿dónde está el proyecto personal? Cuando no tenemos un proyecto de vida, un proyecto personal, no sabemos hacia dónde vamos, pues nos subimos al primer barco que pasa o al primer camión, ¿no? Pero qué peligro. A veces mi barco. Qué peligro, de verdad. Sí, esto es muy peligroso porque finalmente vas a la deriva. Vas a la deriva viendo a ver qué sucede sin tener, sin haber tomado las riendas de tu existencia, ahora sí que el volante de tu auto. Claro. O sea, yo, fíjate que yo preferiría ir en el público y a Esther, a esas personas que dicen, la verdad, no sé lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero, cuando menos saben lo que no quieren. Pero así como que, es como abrir una bolsa y, pues, a ver qué saco, ¿no? O sea, ¿de qué tengo ganas? Pues, a ver, ¿qué sale? Lo mismo me puede salir un chicloso que un chicle, una pinza de depilar, lo que sea, el monedero. Sí. Entonces, ¿cuál es tu prototipo de hombre? O sea, ¿cuál es...? Toda mujer tenemos un prototipo de hombre. Alguien a quien admirar. Para mí es básico admirar a una persona. Una persona quizá con cierto grado de estudios, no sé, que tenga afinidad en gustos a ti, las edades, qué sé yo. ¿Me lo cuentas después de este consejo, por favor?